Esto es un vídeo de maquillaje De micrófono Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Esta noche estamos con mis primos Mati, Franco Vamos a probar estas 5 cervezas que hay acá De distintos países supuestamente son Vamos a dar nuestra opinión sobre qué pensamos Hola, yo soy Matías Primo de Priscila, obviamente La número 1 youtuber en Argentina Vamos a probar estas bellezas Bueno, mi nombre es Franco Soy el primo de Priscila Y de Matías Y bueno, vamos a probar estas cervezas Vamos a ver qué pasa ¿Cómo terminamos después del vídeo? Bueno, esta es la representación de Argentina Obviamente, desde Argentina Me voy a matar, me voy a matar Yo la hago sonido de Ester Lo que sabemos de esta es que es suavecita Bueno, ustedes ya saben el sabor de esta El kiosco de las bochas acá de la esquina El sabor delincuente Esto es cuando terminamos con la pelota El color, casi infección urinaria Con un poco de virrubina Bueno, a ver Esta llegamos a conmoción Tiene un gusto como... Suave Suave, amargo pero suave No tiene tantos más Una cerveza liviana Menos pedos Sí ¿Con qué la acompañarían? Con unos manisitos, un super pancho, cualquier cosa Con comida o con entradita? ¿Tenemos tomado todo? Sí, sí Por eso no me refería a cesar al vídeo No pica No era un vídeo esto Está buena Ya estamos en pedo, che A ver ¿Qué pasó? ¡Oh no! ¡Uy! ¡Qué bonita! Ahora sí El que tenga el coronavirus se va a echabar Porque así no siento nada ¡Hostia wey! Ya nos vamos de acá Como que hizo ruido cuando lo agarré ¿Qué pasó acá? El número 3 está roto ¿Qué es el número 3? 1, 2, 3 Se rompió el número 3 Igual yo no siento nada, chicos ¿Qué es el número 3? Venían con ellos ¿Eso qué es? Amster Esta supuestamente es alemana o Amsterdam Acá dice Amsterbronbönger Ah, acá sí ¿Y qué piensan cómo será esta? Esa la veo con un poco más de cuerpo Como más de... ¿Cómo así? ¿Vos? Más amarga Yo por el envase digo que más oscura Ah, no Me hace sorrir ¿Cómo viste? ¿Vos te tengo ririendo? Tomalo todo, che ¿Olor? No siento ¡No! No, tiene olor más fuerte esta No tiene gusto ¿Cómo está la mano? A malta ¿No te parece más espesa? Sí, el olor a maltita Es más espesa ¿Te lo tomo más espesa, eh? Sí, es más espesa Pero no tiene... No le siento gusto Como que... Esta es más suave que la Quilme No se siente tanto gusto A cerveza No Tiene el gas como más fino Una cosa así Como que el gas es más... En vez de las burbujas Esas grandes que ven No, más chiquitas Sí, porque ya te das cuenta En la espuma Nada que ver Y bueno, acá está el gato ¡No, güey! Cinco pesos desperdiciados Ahí como ven Un pelotón Escofíte toda Ese es un baño de cerveza Más parecido a agua Sí, no viste que no tiene mucho Pasó como agua No tiene mucho la cerveza White Man Bueno, ahora vamos a ver... Dice Imported Premium Hefe Weissberg Verger Claro, sí Hefe Weissberg Verger Que va a quedar de la Verger Esta sí es alemana Porque dice The Germa Cabe de destacar que esa la trajo Nuestro amigo Jürgen Especialmente de Alemania Para ser de Fontenblanken Obviamente Esta tiene una espuma más amarillenta Mirá Como más... Esta es más como espuma de la leche Y... Igual Y esta es como más... Más oscura Más oscura Más espeso Más espesita Sí, puede ser más espeso Tiene un olor raro Mmm... Se siente el olor a la malta ¡No! A la malta con levadura Y barbacoa ¿Qué? ¿Barbacoa? Sí No es barbacoa, no Tiene un olor a... Así, drago O algo así, ¿viste? Olor a chocha ¿Viste cuando... Excitante No, 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 no Viste que olés la sidra Y olés el olor a sidra Vaya, no encuentro fallas en su lógica De la manzana Así olés Bueno, esta también tiene olor Pero está rica Está rica Tiene un poco de gusto y... Está huevo, no Está huevo, no Va a salir ¿Tiene un gusto a manzana? A manzana hervida No, barbacoa Ajá Manzana hervida No... Barbacoa y boque a levadura Vamos a seguir con la cusqueña ¿La qué? Cusqueña De Cusco De Cusco Cerveza premium Golden Lager 100% cebada malteada La hace malty El malty El malty Un poquito Listo Ni caía el hilo Que ya hacía listo Este es más oscuro Pero está más o menos como el anterior Y el olor es más seco Se siente como el olor a muy malta seca Para mí se siente un gusto a malta Muy... Esta es más amarguita que todas las... Las que probamos Es más amarga Es pura malta Tiene un sabor parecido a la Isenberg Eso te estaba por decir A la Isenberg A la Isenberg Ajá Tiene un sabor muy parecido Igual para mí Todas las cervezas Me gustan Pero que estén bien en... Bien heladas Esta es la que se carga por OSDB No se siente tanto el alcohol Y no te llena e infla tanto, eh? No No, ya no inflaba Ya no inflaba Eso ya es fábrica, eh? Está buena Me gustó ¿Cuál pondrían como más rica Y como la que no tomarían tanto? Hasta ahora, acá Esta Esa para mí iría primero Porque no es tan invasiva Se toma más ligero Segunda Es más rica esa alemana Sí, voy Entonces 1, 2, 3 y 4 Ahí Y a mí me gustó más la cuqueña Segundo La Amstel Después me quedo Ah, se maquilló a ganar Me quedo tercera con la Quilmes Y la alemana no me gustó Muy Priscila Muy Priscila Muy fea Muy oxidada 1, 2, 3 y 4 Exacto Y yo primero la Aste Después la cuqueña Después la Quilmes Y después la alemana Hasta ahora Vamos a ver esta Es Yankee Bir Bir es beber No, bir es cerveza Tarado Es Chicago New York Tiene olor Tiene rico olor Tiene un... Olor verde Sí, olor... Olor verde O sea que con el olor ya le sacáis a citrus A miel también El verde de la lima Pero... A miel Claro Lima con miel Un gusto a la cáscara de mandarina ¿Vos comés cáscara de mandarina? Una vez O cáscara de naranja ¿Viste? No Es muy cítrico Muy agrio Sí, es agrio A mí me gusta más el olor que el sabor Sí, ¿por qué? Está más lindo el olor que el sabor O sea un poco de agua mezclada de río con... Claro El vaso más transparente O ese es más espeso Claro, claro Aparte es más espesa Pero tiene ese limón con miel Por eso es más espeso Claro Tiene como exactamente... Bueno, entonces esta queda en los tres El último lugar Y para mí sí El rico el... Me quedó acá El olor me gustó El olor sí Pero eso... Ah, no, no era eso Una hora más tarde Bueno, ahora es un vídeo de McQ Oh, mira, mira Tiene amortiguación Bien, cortito y al pie Bueno Estuvo bueno Recorrimos varios países Cuando yo fui a comprar Había más Pero no pude traer Argentina Somos pobres, Che Si tienen alguna cerveza Que quieran recomendar Dejenlo en los comentarios Like y suscribir Y like y suscribir Y vos tenés que decir compartir Yo tengo que decir compartir Y compartir, por favor Se caieron, eh Ya estaba re en pedo, Che Bueno, esperamos que les haya gustado el vídeo Que se hayan reído un rato Esperemos que lo compartan Si les gustó Compártanlo Para que más gente la pueda ver Compártelo, dale Y si quieren que haga otro vídeo con ellos Díganlo en los comentarios Un placer trabajar, ¿no? Firmar contratos con la empresa Acá Orrego YouTube Nos cagamos la risa un rato Espero que ustedes también Suscríbanse Denle me gusta Compártanlo Hagan difusión Dile impresora Impriman la imagen nuestra Y... Se hagan Pegar a las columnas Eso Propongan ¿Qué quieren que hagamos los tres? ¿Los tres? Los animamos a cualquier cosa Olvidar ¿Eh? Menos el de no pica Bueno, muchas gracias Primo Por invitarnos Gracias Gracias a ustedes Que sea un próximo vídeo A ver si Por prenderse Espero que la gente Vote para que haya otro vídeo Sí, sí, sí Volvemos y... De seguro Y si no votan Hacemos un vídeo igual Hacemos un vídeo Olvidate Bueno chicos Nos vemos Buena vida Chao chicos Para todos Bye 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 ¡Gracias!